Bueno, después de que Amelie ha hecho varias veces los ejercicios, vamos a grabar un poco de cada uno para que ella demuestre lo que ha aprendido a hacer. Salude a Profe Jorge Amelie. Hola Profe Jorge. Muy bien, empezamos entonces a la una, a las dos y a las tres, trotando. Media vuelta, media vuelta, adelante, atrás. Izquierda, derecha, los círculos, regresamos. Muy bien Amelie, despídase de Profe Jorge. Adiós Profe Jorge. Media vuelta. Media vuelta. Adelante. Adentro. Atrás. Adentro. A la derecha. Adentro. A la izquierda. Adentro. Media vuelta. Atrás. Adentro. 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 Adentro.